Somos la bomba y explotamos sobre esta base en que nos veis mal vestidos Somos dos tíos con clase, una clase Con esta letra os damos, la tendréis que aprender al ritmo que la rapeamos Yo es que debo de ir a filas porque nadie me echa un cable Tío, tú te estás quemando porque mi rap es inflamable Es decir, se gobi rap y ya brillas como el sol Señoras y señores, bienvenidos al hip hop Sufrir de psicosis a lo y no rapear Porque en blanco y negro vuelto, claro, nos faltaba más Así que levanta las manos porque esto va a estallar Porque esto es el principio del ara, se gobi rap Con los puños en el aire en la conducta y sigues bien Esta jungla de Madrid es donde el rap es nuestra ley Y es que esto es ese que entra por toda la ciudad Se contagia nuestro bombo y explotas con nuestro club Se gobi rap La locura de estos dos es algo fuera de lo normal Porque sobre este instrumental es un desfase total En la conducción blanco y negro es símbolos de esta ciudad Se gobi rap Como una plaga se contagia por toda la ciudad Si no pillas la movida no te enteras chaval Ponte el auricular y empieza a disfrutar Vivo en la ciudad donde las campanas de la catedral Te producen una nueva instrumental Y ahí va un consejo si nos vais a contratar Ponete un equipo barato que lo vamos a reventar No somos como todos, más bien somos diferentes Paso todos los viernes en los tulos con mi gente Con las manos en el aire llegaremos hasta el cielo Y ahora para conseguirlo damos saltos en el suelo Grito cada frase como si esto fuera Esparta Y mi límite esta noche es dejarme la garganta Porque vuelven los chavales más rebeldes de la cena Con los síntomas más graves deben ir buscando fiesta Como siempre repartiendo lo más gordo de su crema En el escenario los salvajes como indios En la guerra los colegas más cabrones los chavales De la nueva en blanco y negro es solo dos People y la oveja negra Se gobi rap La locura de estos dos es algo fuera de lo normal Porque sobre este instrumental es un desfase total En la conducción blanco y negro es símbolos de esta ciudad Se gobi rap Como una plaga se contagia por toda la ciudad Si no pillas la movida no te enteras chaval Ponte el auricular y empieza a disfrutar Aquí comparamos el básquet con el RAP Ruyendo con la bola y acabando con un mate Después del telescate llegó se gobi rap Un tema que representa lo que siente esta ciudad Hoy yo salgo a rapear con los nervios de un directo Pero sé que con el negro nuestro rap suena perfecto Los en sí que Paco pilla piden un mitreo y no canta Mientras tanto estos dos piden ruido en vez de palmas Se gobi rap es un pan de grande como el acueducto Fluyendo por la ciudad como el número uno Gérmenes que se contagian en oídos indiscretos Vigilen todas las salidas El sonido no va vuelto Lo hace tranqui afilado como el taju samurái Peligroso como el ego del que crecer el maguai Vigilen todas las salidas porque esto no es normal La criatura anda suelta y se llama se gobi rap Se gobi rap La locura de estos dos es algo fuera de lo normal Porque sobre este instrumental es un desfase total En la conducción blanco y negro es símbolos de esta ciudad Como una plaga se contagia por toda la ciudad Si no pillas la movida no te enteras chaval Ponte el auricular y empieza a disfrutar